La vicemandataria recordó que las comisarías de la mujer son para defender la vida y poder castigar a todos los que cometan crímenes de indignación, como los asesinatos y violaciones perpetradas en contra de mujeres y niñas. Ante esto, el gobierno ha solicitado la revisión de la legislación nacional a la Corte Suprema de Justicia para que la pena máxima que actualmente es de 30 años pase a ser cadena perpetua para estos crímenes de odio. Comisarías de la mujer, de la familia, de la niñez, para defender la vida, no para profanarla, no para violentarla, no para promover crímenes contra la vida como se hizo durante un tiempo, cuando esas comisarías estaban tomadas por personajes que todos conocemos. Y bueno, las familias en todo el país concuerdan con que debe, debe penarse al máximo cualquiera de estos crímenes de odio, crímenes atroces contra las personas, los seres humanos que somos todos, contra las familias, contra las comunidades. Envió un mensaje solidario por parte del pueblo y gobierno de Nicaragua al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, luego de darse a conocer que dio positivo por el COVID-19, esperando su pronta recuperación y deseando los mejores deseos. Anunció más de 3.000 actividades a realizarse durante este fin de semana en todo el país, entre ellas ferias de salud, actividades culturales, ferias campesinas, también actividades deportivas, religiosas y mucho más. Informó que ya se está realizando el pago de pensiones del mes de septiembre. Son 143.446 pensiones en efectivo desde los centros de pagos del INSS. A la fecha, se han pagado 65.637 pensiones reducidas, también 40.580 pagos de transferencias bancarias, 41.617 en cajas móvil, para un total de 291.280 jubilados de todo el país. Comunicó que este jueves, 112 hermanos nicaragüenses provenientes de Panamá retornaron al país con todas las medidas de higiene y seguridad. Estaba proyectado que hoy viernes entraran 305 personas más, pero debido a las afectaciones por lluvias en Costa Rica, retornarán el lunes 21 de septiembre. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.